Aquí estoy Sin nada más Esta es mi casa La he preparado para ti A tus pies Me siento hoy A ti todo He decidido ofrecer Como Marta te serviré Como María te buscaré No importa el lugar Te adoraré Te adoraré Me rindo hoy Toma mi adoración Y nada me quitará Este momento aquí deseo estar Yo me rindo hoy Toma mi adoración Y nada me quitará Este momento aquí deseo estar Aquí estoy Sin nada más Esta es mi casa La he preparado para ti Como Marta te serviré Como María te buscaré No importa el lugar Te adoraré Te adoraré Como Marta te serviré Como María te buscaré Como María te buscaré No importa el lugar Te adoraré Te adoraré Me rindo hoy Toma mi adoración Nada me quitará Nada me quitará Este momento aquí deseo estar Yo me rindo Toma mi adoración Nada me quitará Este momento aquí deseo estar Como Marta te serviré Como Marta te serviré Como María te buscaré No importa el lugar Te adoraré Te adoraré Te adoraré Como Marta te serviré Como María te buscaré Como María te buscaré No importa el lugar Te adoraré Te adoraré Te adoraré Me rindo hoy Toma mi adoración Toma mi adoración Nada me quitará Este momento aquí deseo estar Yo me rindo Toma mi adoración Toma mi adoración Nada me quitará Este momento aquí deseo estar Gracias por ver el video.